¡Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series! Pues ya hemos visto el cuarto episodio de Los Anillos de Poder. La serie de Amazon Prime llega a su Ecuador y la verdad que tiene que empezar a aumentar el ritmo en las distintas historias porque nos están pasando demasiadas cosas. En este episodio hemos visto tres líneas narrativas y como siempre vamos a hacer un análisis y un resumen de lo que ha sucedido en el mismo. Vamos a empezar en Númenor donde tenemos a Galadriel, a Halbram, a Elendil, a la reina Miriel, a varios personajes que están por ahí llevando a cabo distintas acciones. Lo primero que ocurre en el episodio es que vemos una pesadilla, una pesadilla que más tarde descubriremos que es realmente otra cosa. La reina Miriel está soñando y ve como un tsunami arrasa a Númenor. Parece que los dioses empiezan a no estar contentos con los habitantes de Númenor. Adriel se reúne con la reina y como siempre usa su poca diplomacia para acabar en el calabozo, ya que pone muy cabreada a la reina. Acaba en un calabozo al lado de Halbram. Halbram está tomando un tufillo a Sauron que no puede con él. Si no va a ser el rey de los Nathgul, va a acabar siendo un personaje del lado del Señor Oscuro o el mismo Señor Oscuro. Yo pienso que el mismo Señor Oscuro porque creo que va a tener mucha importancia en la próxima caída de Númenor. Ya hemos visto cómo al oído del canciller empieza a hablar y todo el mundo parece que le hace caso, sus consejos parecen que son interesantes y él no tiene ninguna intención de abandonar Númenor junto a Galadriel, él prefiere quedarse en esta ciudad de los hombres. Y la sensación que a mí me da, por ejemplo, es que lo que quiere es iniciar todo este tipo de entresijos y conspiraciones para ciegas para propiciar el descalabro del reino insular de Númenor. Galadriel acaba escapando del calabozo y se dirige a la habitación donde se encuentra el rey. Allí descubrimos que el rey está ya en las últimas. Y la reina Miriel, la reina regente Miriel, está junto a su padre. Aquí hablan Galadriel y Miriel y parece que llegan a un cierto entendimiento. Miriel lleva a Galadriel a una habitación contigua y allí le descubre un palantil. Este palantil, cuando Galadriel lo toca, ve lo mismo que hemos visto en el principio del episodio. Así que no era un sueño de Miriel lo que vimos, sino una premonición. Le estaba mostrando el futuro de Númenor, que Númenor iba a ser destruida. O sea, parece que Númenor se ha distanciado mucho de los Valar y le van a retirar este reino insular. Esta trama termina llevando a Miriel a Galadriel al puerto. La va a enviar de vuelta. Pero Ilúvatar, que no ha parado de intervenir en todo el episodio, parece que vuelve a hacerlo. Y el árbol blanco empieza a perder sus pétalos. Esto es una señal que hace que la reina cambie su decisión. Y en una asamblea le diga a su pueblo de acompañar a Galadriel a las tierras del sur para luchar con esta nueva amenaza que está surgiendo. Vemos como el Endil está también hablando con el pueblo llano y le está pidiendo que quien quiere ir. Y su hijo Isildur y sus compañeros que habían sido expulsados recientemente de la marina son de los que se ofrecen voluntarios. Hemos visto un poco a Isildur, como ha perdido su puesto en las tierras. Parece que las tierras del sur lo llaman. Tiene una voz metida en la cabeza y eso le hace despistarse mucho en el barco. Y acaba él junto a sus dos compañeros expulsado. Su hermana, mientras tanto, vemos que también está desarrollando su nueva labor. Y parece que aquí hay un poco de filtreo con el hijo del canciller Emen. Pasamos a la parte de las tierras del sur donde hemos visto como Arondir conoce a este jefe de los orcos. Que es un elfo. Un elfo llamado Adar. Adar es padre en el idioma de los elfos y este sería una especie de padre de los orcos. Mucha gente piensa que este es uno de los aspectos de Sauron, pero yo creo que este no es Sauron realmente. Sauron me tira más a que sea nuestro amigo de las tierras de Números o incluso el hijo de Browin. Aunque creo que Halbran tiene más pinta de Sauron que ninguno de los personajes que hemos visto hasta el momento. Adar habla con Arondir y le da un mensaje para los humanos que están en la atalaya. Así que lo deja libre. Por otra parte vemos como en la atalaya empieza a haber escasez de alimentos. Así que el hijo de Browin, Teo, tiene un plan de volver al pueblo y recoger todo el alimento posible, pero su madre lo desecha. Este, como no hace ningún caso, decide ir al pueblo, recluta a su amigo Rowan y ambos se dirigen a recoger todos los alimentos posibles. ¿Qué ocurre? Que ya cuando van cargados de alimentos el propio Teo dice, bueno, pero en la taberna quizá haya algo más. Así que decide entrar en este lugar oscuro y lúgubre. Un lugar propicio para que los orcos, que no pueden estar al sol, descansen hasta que vuelva la noche. Pero bueno, él entra allí y al final se enfrenta con un orco. Saca la empuñadora de Sauron de su espalda y vemos cómo se transforma en una espada. Parece que el contacto con su sangre le da poder a esta empuñadura. Consigue esconderse en un pozo, pero los orcos lo buscan por todas partes porque tienen lo que tanto tiempo lleva buscando. Acaba intentando escapar del lugar. Está todo rodeado de orcos, pero va evitándolos hasta que uno lo descubre. Pero Yegus es máquina. Arondir llega justo en ese momento y le salva la vida. Empieza una persecución, una huida. Ya Browning, a través de Rowan, sabe dónde está su hijo y también va en su búsqueda. Se encuentran en el camino y los tres huyen. Cuando parece que está todo perdido, sale el sol y consiguen escapar. Arondir da el mensaje de Adar a Browning para que éste decida qué hacer con él mismo. Es que si juran fidelidad y no reclaman sus tierras, podrán vivir en paz en estas tierras. En el último momento de esta trama hemos visto cómo el tabernero, que ya conocimos, de quien robó Theo la empuñadura, sabe que la tiene y sabe lo que es. Y parece que lo reconoce como uno de los suyos, de uno de los que está esperando a la vuelta del Señor Oscuro. La tercera trama nos ha situado en Milastiris. Hemos descubierto como que Levinborg parece que tiene algún tipo de desconfianza con respecto a Durin. Esta se la transmite a Elrond y éste va a Milastiris a hablar con su amigo. Ya estamos viendo cómo la torre avanza, cómo se está construyendo. Los enanos están ayudando en estos trabajos y Elrond habla con la mujer de Durin, ya que Durin en estos momentos no se encuentra. No queda convencido con la explicación y espía a sus amigos. Muy poco ortodoxo esta forma de actuar de Elrond. Descubre que han descubierto algo en la vieja mina debajo del lago y allí se dirige. Se encuentra con Durin, hablan y le muestran lo que ha encontrado, un nuevo material. Un material más ligero que la seda y más duro que el acero. Este es el mithril. De hecho, aquí han bautizado a este mineral, ya que hasta ahora era un mineral desconocido. Y Durin en muestra de su amistad le deja quedarse con un pequeño fragmento de este material a Elrond. Hay un accidente en las minas, parece que el rey decide que se deje de excavar aquí, Durin se cabrea, pero hay una conversación entre Elrond y Durin que hace recapacitar al príncipe enano. Este habla con su padre, le informa de que Elrond quiere que lo acompañe a Lindon y deciden que vaya con él para descubrir, porque piensan que hay algo más detrás de esta visita de los elfos. No solo vienen por su ayuda, sino que hay algo escondido, algo que parece que está Gil-Galat llevando a cabo alguna maniobra que todavía no logran saber cuál es. Y esto es lo que nos ha dado el episodio de Los Anillos de Poder, no sé qué os ha parecido. Un episodio un tanto lento, un episodio en el que no han pasado tantísimas cosas y que nos va mostrando pequeños detalles de lo que quiere ser la serie, pero que de momento, con cuatro capítulos, ya debería tener un poco más de acción y ver alguna cosita que nos llevara hacia donde se dirige, hacia donde se quiere dirigir, al menos en esta primera temporada, que está siendo un poco dispersa. Así que nada, dejadme en los comentarios lo que queráis, si os gusta, si no os gusta, ya sabéis, podéis dejar lo que queráis, soy libre de tener vuestra opinión, evidentemente. Y nada, que si queréis echar una manita al canal, solo tenéis que suscribiros, dar a like, activar la campanita para que siempre os avise cuando hay un vídeo nuevo y lo dicho, que me comentéis lo que queráis, qué os ha parecido, os ha gustado, no os ha gustado, pues todo esto me lo dejáis en el canal. Nos seguimos viendo Café con Series. ¡Hasta pronto!